Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo. Bueno vamos a ver ejercicios de aplicación de la ley de coulomb. Bueno la ley de coulomb nos muestra el valor, el módulo de la fuerza que interactúa entre dos cargas eléctricas, la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas y esa fuerza es igual a la constante de coulomb que por supuesto depende del medio pero vamos a trabajar en el vacío en donde tenemos un valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Bueno ahora lo voy a escribir por la multiplicación de las cargas dividido la distancia al cuadrado. Como esta fórmula nos va a dar el módulo de la fuerza no a la dirección o el sentido no uses signos en las cargas siempre ponerle a las cargas el signo positivo o sea el módulo tiene que dar positivo. La dirección de la fuerza es la línea que une a las dos cargas y el sentido te lo dan los signos de las cargas es decir si las cargas son del mismo signo se repelen si son de signo contrario se atraen y eso te da el sentido de la fuerza la dirección la línea que los une se entiende lo que digo sea a ver acá tenés por ejemplo dos cargas eléctricas la dirección es la línea que una las dos cargas y el sentido como en este caso fíjate que hay una fuerza de atracción se están atrayendo si está negativa esta carga tendrá que ser positiva es porque se atraen las cargas de distintos signos entonces esta ecuación la dejamos reservada para que nos dé el módulo de la fuerza o sea la cantidad de newtons no la dirección ni el sentido de la fuerza bueno vamos al primer caso no conocemos la segunda carga pero si yo ya sé que es positiva porque porque si no no se tendrían que estar atrayendo se tendría que repeler porque esta carga es negativa entonces vamos a calcular todos fíjate te había dicho que el valor de acá para el vacío era 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado entonces si yo aplico esta fórmula mira tengo la fuerza de 0,237 newton acá en lugar de la fuerza pongo 0,237 newton igual a la constante de coulomb 9 por 10 a la 9 esto es la justificación de 1 vale 5 por 10 a la menos 7 coulomb la justificación de por qué no le pongo el signo es porque esta fórmula lo que te va a dar es el módulo de la fuerza la cantidad de newton no el sentido no la dirección bueno escudo no la conocemos y la distancia que va al cuadrado es 3,5 metros esto va 3,5 metros ricardo ahora sí elevado al cuadrado bueno vamos a empezar nuestro nuestros cálculos a ver yo acá toda esta cuenta la puedo hacer y la voy a hacer pero déjame simplificar algunas unidades este metro cuadrado con este metro cuadrado se va el cuadrado queda solamente para el 3,5 o sea que el metro cuadrado se va a ir con el metro cuadrado que sale de acá pero no el 3 que el 3,5 sigue bajo el efecto del cuadrado este cuadrado del coulomb se va a ir con este coulomb en este escudo la incógnita bueno ahora sí voy a hacer toda esta cuenta que es muy sencilla muy fácil para que encuentre la calculadora en el lío que tengo acá y empecemos voy a hacer 9 exponente a la 9 lo multiplicó por 5 exponente a la menos 7 5 exponente menos 7 esto lo voy a dividir lo voy a dividir por el 3,5 al cuadrado 3,5 pero elevado al cuadrado bueno todo esto me da 300 allá te lo pongo 0,237 newton igual a 367 coma 34 bueno esto en qué unidad está dando bueno está dando en newton acá el coulomb se fue metro cuadrado se fue en newton sobre coulomb está dando y esto es multiplicado por cudos voy a regresar la cuenta pienso que está bien no pero 9 exponente 9 por 5 exponente menos 7 eso da lo que tiene que dar a 4500 dividido 3,5 que se lleva al cuadrado y esto da si efectivamente bueno ahora sí vamos a calcular el valor de cudos haciendo un simple pasaje de término este que está multiplicando lo paso dividiendo 367,34 newton sobre coulomb y este es el valor de q2 bueno entonces hacemos 0,237 dividido el valor anterior y esto nos da 6,45 por 10 a la menos 4 coulomb porque claro newton con newton se va y te quedan coulomb esta carga positiva porque si no no se puede atraer con otra que sea negativa bueno se nos fue el primer ejemplo vamos al segundo esto es muy fácil realmente muy fácil acá fijate que tenemos dos cargas que se están atrayendo o sea una es negativa la otra es positiva carga de distinto signo se atraen no conozco la distancia si conozco la fuerza de interacción entre ellas bueno hagámoslo a ver la fuerza de interacción es de 10 newton vamos a poner que es igual a la constante de coulomb 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 1 acordate que no le voy a poner el signo 2,8 por 10 a la menos 6 coulomb en la carga 2 7,5 por 10 a la menos 6 coulomb dividido la distancia al cuadrado que no la conozco bueno entonces toda esta cuenta que está acá la voy a hacer mía me va a quedar 10 newton igual a 9 exponente a la 9 por 2,8 exponente a la menos 6 por 7,5 revisame las cuentas por las dudas no pero bueno exponente a la menos 6 todo eso me da 0,189 por supuesto dividido la distancia al cuadrado no fíjate que acá coulomb por coulomb te da coulomb cuadrado o sea que se va coulomb cuadrado y acá quedó newton, newton y metro cuadrado ahí está bueno este pasa fíjate ahora yo tengo que regular la distancia o sea que este lo paso para acá y los 10 newton dividiendo la distancia al cuadrado va a ser 0,189 newton por metro cuadrado dividido 10 newton bueno esta cuenta es muy sencilla porque al dividir por 10 viste correrla como lugar lo importante es que newton se cancela con newton y el resultado da metro cuadrado o sea que nos da 0,0189 metros cuadrados claro este cuadrado pasa como raíz cuadrada entonces la distancia de la raíz cuadrada es 0,0189 metros cuadrados bueno para que lo preparo en mi calculadora ya lo dividí por 10 bueno ahora sacamos la raíz cuadrada de ese valor y me da 0,13 y claro la raíz cuadrada de metro cuadrado es metro y ahí tenemos la distancia que hay entre las dos cargas bueno vamos ahora a hallar fuerzas bueno a ver te hago un ejemplo vos haces el otro después me contás si te sale o no te sale mira acá tenés dos cargas 3,5 micro coulomb, micro coulomb, 6 micro coulomb bueno son las dos positivas o sea que la fuerza va a ser de repulsión acá tiene una carga positiva otra carga positiva y claro como son las del mismo signo se repelen con un valor f el f es la misma para las dos esta f es la fuerza que esta carga hace sobre esta y esta f es la fuerza que hace esta carga sobre esta y son iguales en módulo, en cantidad de newton, en dirección también, en sentido contrario bueno, sigamos, la distancia está en 40 centímetros ojo con esto, la distancia tiene que estar en metros y las cargas tienen que estar en coulomb así que esto es muy sencillo, mira, fuerza es igual a la constante de coulomb 9 por 10 a la 9, newton, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 1, está en micro coulomb, bueno hay que pasarla coulomb ¿cómo se hace el micro? bueno, si es micro coulomb lo multiplicas por 10 a la menos 6 y ahí te quedó un coulomb, si es mili coulomb lo multiplicas por 10 a la menos 3 y la pasaste a coulomb digo porque viste que antes dije mili, bueno me equivoqué, me confundí ahí, leí mal bueno, Q2, Q2 es 6 micro coulomb, o sea que es por 6, por 10 a la menos 6 coulomb si fuera mili coulomb sería por 10 a la menos 3 dividido la distancia, pero la distancia de 40 centímetros la tenés que pasar a metros claro, para pasar centímetro a metro corre la coma 1, dos lugares, 0,4 metros y esto va elevado al cuadrado, bueno hagamos cuentas 9, exponente 9, por 3,5, exponente menos 6 por 6, viste que no uso signos acá, acá no uso signos porque calculas, bueno lo dije 20 veces acá en el video calculas el módulo de la fuerza 6 exponente, me perdí por decirte esa cosa 6 por 6 exponente menos 6 menos 6 Ricardo, pusiste menos 5 ahora sí, 6 exponente 6 bueno, escribo el igual y lo divido por 0,4 pero elevado al cuadrado y esto me da 1, 1,18 sí, 1,18 fíjate esto, coulomb por coulomb, la coulomb cuadrado se cancela con el coulomb cuadrado acá te da metro cuadrado, que se cancela con este metro cuadrado dándote como única unidad el newton bueno, te pido que repita lo mismo en este ejercicio no pongas el signo menos, acordate lo que estás calculando es el módulo de la fuerza gente linda, dentro del canal listado de reproducción electrostática vas a encontrar cientos de ejemplos y por supuesto que nos vemos en el próximo video chau 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 chau